Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de los martes de la Agrupación Astronómica de Madrid. Hoy vamos a dedicar la charla o la sesión a los grupos de trabajo de la agrupación. Desde la fundación de la agrupación, las actividades de los grupos plasman las tareas de investigación, formación y divulgación propias de la astronomía amateur. Y de hecho, en los grupos se puede integrar cualquier socio de la AM y gracias al trabajo realizado en ellos, pues se contribuye a incrementar el conocimiento de los socios y en algunos casos con resultados que pueden ser utilizados por los astrónomos profesionales. Los grupos, desde iniciación hasta los últimos constituidos de fotometría y espectroscopía, como podréis ver, abarcan casi todas las áreas de la astronomía amateur. Empezaremos primero con el grupo de astrobiología, continuaremos con astrofotografía, cielo oscuro, cosmología, espectroscopía, estrellas dobles, estudios, fotometría, heliofísica, iniciación de observación y observación lunar. Adelante, Manuel, con astrobiología, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Pepe, por la presentación. Buenas tardes. Soy Manuel Rivera y me ocupo de la coordinación del grupo de astrobiología de lo que va de año, tras la baja de Enric, al que le agradecemos el trabajo realizado durante los últimos dos años. Bueno, la astrobiología, aunque ya lo sabréis, es la rama de la biología y la astronomía que estudia el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. La astrobiología aborda la interrogante de si existe vida más allá de la Tierra y cómo los humanos pueden detectarla si la hay. Bueno, veis que es una disciplina compleja que se apoya, además de la astrofísica y la biología, se apoyan otras como la química, la estadística, pero sobre todo la geología, hasta el punto de que algunos autores comienzan a llamarle a esto astrogeobiología. Objetivos de nuestro grupo. Divulgación científica a través de charlas mensuales. Nos reunimos los segundos miércoles de cada mes, esteto agosto y festivos. Premisas para nuestras charlas. Temas relacionados con la astrobiología, que se entiendan, es decir, que sean didácticos, y respetando el rigor científico. Y hasta el momento todas las charlas han sido impartidas por compañeros del grupo de astrobiología. Bueno, hemos preparado en el mes de febrero, hemos preparado ya estando yo como coordinador, las charlas para el curso 22-23. Con fondo amarillo están las charlas básicas, que son aquellas que son necesarias y las que nos permiten valorar científicamente la posible existencia de vida en otros mundos. Y con fondo verde son charlas de actualidad, seguimiento de programas, etcétera. Entonces, bueno, en el mes de febrero preparamos el programa. En el mes de marzo una charla sobre biología básica. En el mes 5 una charla sobre el origen de los elementos químicos. En el mes 6 formación de los sistemas planetarios. Y ahora en el mes de julio vamos a tener un vídeo, una película relacionado con la vida extraterrestre. En el mes de septiembre la Tierra planeta vivo, Tierra versus Venus y Marte, es una básica también. En el mes 11 vida inteligente en el cosmos, tecnofirmas. En el mes 12 habitabilidad, sistemas estelares binarios, misión Toliman. Ya en el año que viene, en enero, misiones, investigación, atmósferas planetarias, objetivos y fechas. En el mes de febrero, origen de la vida en la Tierra, es básica. En el mes de marzo, evolución de la vida en la Tierra, interrelaciones geología-biología. Y en el mes de abril, exoplanetas, medios de detección y sesgos. Y en el mes 5, habitabilidad, exoplanetas, actualización de resultados. Y ya en el mes de junio, haremos el programa de charlas para el curso 23-24. Bueno, aparte de estas charlas, hemos dado otras para dar a conocer el grupo de astrobiología aquí internamente en la agrupación, o también en el exterior, para dar a conocer y promocionar a la agrupación astronómica de Madrid. Ejemplos, pues en el mes de mayo, dimos una charla de exoplanetas y vida extraterrestre, en colaboración con la NASA, a colegios. Concretamente, ahí se dio una al Colegio Cardenal Cisneros de Guadalajara. Y como ejemplo de la forma en que esta era una charla para niños de 12 y 13 años, pues por ejemplo, para explicarle el método de tránsitos y la influencia de los tamaños de los planetas o las estrellas en la sensibilidad, pues le presentábamos, por ejemplo, de esta forma. Un planeta gordo, pues da mucha señal, una supertierra da un poco menos y una tierra, pues está pasando por delante de una estrella, por ejemplo, tipo Sol. Como veis, ahí se ve claramente que son muy fáciles de detectar las estrellas de gran diámetro, perdón, los planetas de gran diámetro, y difíciles los de pequeño diámetro como la Tierra, teniendo en cuenta que las superficies son proporcionales a los cuadrados de los diámetros, pues los planetas gordos, pues si es el doble, pues tapa cuatro veces más. Y para ver la influencia de la estrella, por ejemplo, una estrella de tipo G, como el Sol, y una de tipo M, pues también hemos hecho lo mismo, donde se ve que las estrellas pequeñas de tipo M, pues son mucho más sensibles, por el mismo efecto que hemos dicho antes. Es decir, esa estrella tiene la mitad, la de la derecha que la de la izquierda, y sus señales relativas cuatro veces mayor. Bueno, en el grupo de, en las charlas de los martes, hemos impartido cuatro charlas, una sobre habitabilidad de exoplanetas, una de caracterización de exoplanetas, otra de valoración, otra de incertidumbres, todas basadas en datos del fichero de la NASA, y con todas, con rigor científico, y una sobre la habitabilidad de la Vía Láctea, está más especulativa, porque está basada en conjeturas y en hipótesis no comprobadas. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a hacer un seguimiento, estamos haciendo un seguimiento de las misiones que hay para analizar las atmósferas de los exoplanetas que ya se han descubierto, y resalto en blanco la Tierra 2.0, que es un programa chino, que va a ser continuación de la misión Kepler, que tan buenos resultados ha dado, pero que, por desgracia, se estropeó al cuarto año y no pudo cumplir con su programa, por ejemplo, de detectar planetas como la Tierra orbitando alrededor del Sol. Y bueno, en este mes estamos contentos porque hemos tenido cuatro altas en el grupo de astrobiología, Marta, Oscar, Javier, Alfonso, de estos tres provienen del grupo IO y uno proviene de nuevo en la agrupación y nuevo también en el grupo de astrobiología. Así que, bienvenidos a estas cuatro personas. Si para unirse al grupo de astrobiología, pues me ponéis un correo a esa dirección que figura ahí, aportando nombre y apellidos, número de socio y correo electrónico. Y nada más, espero haber cumplido con el tiempo previsto y nada, a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Manuel. Oye, una pregunta. ¿Cuántos sois en el grupo? Pues no lo sé, porque yo he heredado un fichero, que ese fichero luego me dijo María que había un fichero de 90 personas que en un momento dado se habían apuntado o estaban interesados en el grupo, pero ya había 20 que se habían dado de baja, con lo cual los he eliminado esos 20 y quedamos como unos 60. A las charlas, el año pasado estuvieron asistiendo unas 11, 12 personas por término medio, pero tiempos atrás teníamos muchos más, del orden de 30. Espero que ahora podamos volver a recuperar esto. Este mes ha sido muy bueno. Hemos tenido cuatro ingresos con gente muy motivada, pero no te puedo contestar exactamente a la pregunta. Los que vienen normalmente vienen 11 o 12 personas y espero que a partir de ahora vengan 16 o así con estos cuatro. Muy bien. Muchas gracias. Pues tocaría el turno ahora a Nicolás Ortego, por favor. Bueno, pues entramos en Astrofotografía. Soy Nicolás Ortego, como ya sabéis, el coordinador de este grupo y voy a comentaros lo que hemos hecho durante 2021, mayormente en 2022, pues queda así un poquito de refilón nada más. Nos hemos reunido a través de Zoom por vía telemática debido a todo el asunto de la pandemia y demás, pero ha sido interesante porque incluso hemos llegado a tener alguna reunión con uno en Chile, otro en Salamanca, en fin, lo que se dice de diferentes puntos y nos hemos podido ver y hemos podido también, naturalmente, comentar todo lo que queríamos. En cada mes hacemos una presentación, como veis, con los resultados de lo que se ha hecho y aquí hay varias portadas para que os hagáis una idea. Comentar nuestros medios, que son equipos personales y para el uso de nuestro propio servicio y nada más. Hacemos Astrofotografía habitual de modo personal, también avanzada en algunos, claro, a través de Internet, con telescopios instalados en Chile o Namibia, a menudo uniendo la toma astrofotográfica al seguimiento de eventos, como son meteoros, cometas, etc. Varios de los observatorios en Ciudad que tiene el grupo, gente del grupo, vamos. También asistimos a observatorias públicas que en 2021 fueron cero, naturalmente. Esperamos que en septiembre podamos asistir, ya nos hemos apuntado a asistir algunos al planetario. Y como resumen del año, pues hicimos nuestra astrofotografía en modo individual, compartida a través del WhatsApp común del grupo. Tenemos un WhatsApp donde nos vemos todo lo que necesitamos y comentamos lo que haga falta. Reuniones mensuales los segundos lunes de cada mes, es de 10 en agosto, a través de Zoom. En otoño celebramos el curso de Iniciativa de Astrofotografía. Y sobre todo, a notar que estos cursos anuales han hecho crecer el número de socios de la agrupación. Estas son las imágenes de las últimas prácticas del curso pasado. Por cierto, con bastante frío, fue en noviembre. Y luego, para este año, pues hemos continuado la misma actividad. O sea, reuniones del grupo los segundos lunes. Y tenemos reservadas dos charlas sobre astrofotografía los martes 6 y 13 de septiembre, por petición de actividades de la agrupación. Estamos invitados a participar en nuestro calendario FAE 2023 y ya veremos lo que hacemos. Y convocaremos el curso de Astrofotografía ya en septiembre, para el otoño que ahora describiremos. A notar que a 27 de mayo éramos ya 82 miembros. Creció. El curso en cuestión, pues este sería el resumen. Sería celebrar en el otoño próximo, todavía no hay fecha. Para socios de la agrupación, impartido por miembros del grupo. Y en dos niveles, inicial y avanzado. Dos por tres horas. En modo telemático, las clases teóricas y dos salidas en prácticas. Eso ya la convocatoria la publicaremos en los medios de la agrupación. Y pasamos entonces, nada más que mostrar unas cuantas imágenes. Pero remarcando que el grupo está abierto a todos los socios de la agrupación, para aquellos que quieran sumarse sin importar su nivel. Los importantes eventos astronómicos estarán a vuestro alcance y los archivos del grupo para los demás grupos de trabajo, aquel que nos pida algo. Tiramos a todo. Sistema solar, cielo profundo, remoto, etc. Según los observatorios que hemos visto y otros móviles. Desde luego, tener un cielo de primera ayuda mucho. Por ejemplo, en la isla de La Palma, el verano pasado, pues capté esta imagen de la Vía Láctea con medios muy limitados. Muy limitados, aquí están lateralmente indicados. Bueno, toda esta presentación pasará a ser publicada en los medios. Concretamente, en la convocatoria esta que tenemos. Los hay todavía mejores. Juan Luis Leal, pues mira qué maravilla de Vía Láctea sobre el Roque de los Muchachos. Aquel cielo no debemos de perderlo, aunque solo sea una vez los aficionados, porque es superlativo. Y sobre el sistema solar, pues mira, tenemos una luna en color, de Antonio Sánchez del Mazo. Como bien sabéis, la luna tiene colores porque tiene diferentes composiciones minerales. Planetas, Júpiter y Saturno, de Óscar Martín en el verano pasado. Marte, que corresponde a 2020, es cierto, pero bueno, yo quería ponerlo porque me parece una maravilla. Cogido con medios, pues más bien limitados. Un SC-8, no es un gran telescopio tampoco, pero mira, trabaja trabajando. Jaime Izquierdo, desde su observatorio sobre la M30, pues mira, captura bólidos a discreción. Con cámaras automáticas, claro. Si no es imposible, de verdad. Y luego se aprenden cosas, por ejemplo, el cometa Neuwais de 2020, pues apareció por ahí una publicación de Nicolas Lefodot, un francés, que detectó una tercera cola de sodio, que a mí me salió negra. Yo pensé que sería un defecto de las fotos, pero no, no es un defecto. Había una tercera cola. Y eso también ha salido reflejado en esta imagen extraordinaria de Leo Peiro. Por lo tanto, esto nos lleva a considerar que la astrofotografía nos permite, sobre todo, almacenar datos y poderlo chequear más adelante y aprender más cosas de las que podíamos ver observando solo. El cometa Leonard, que fue portada en el 2074, de Óscar Martín, pasando sobre el M3. Y en el Sol podemos comparar lo que es una cara del Sol en el máximo del siglo pasado y otra en el mínimo. Como veis, hay una enorme diferencia. Otra vez se está aproximando a esto sin haber llegado todavía. Y en el cielo profundo, pues, estas imágenes, como un cúmulo globular, el 47 Tucán, Leo Peiro, a través de Internet, con un telescopio del Observatorio de Astroquinta de Valparaíso, Chile, observatorio que él contribuyó a ponerlo en marcha, pues, también amplía mucho los horizontes. Desde Pacífico, en Madrid, en las condiciones dificilísimas de contaminación lumínica, Ana María Fernández, pues, nos mostraba objetos del cielo, como esta nebulosa de la estrella ameante, en Áuriga, o la California, con una definición bárbara y, en fin, pues, lo que se puede hacer. O la M42, de Javier Pobes, o esta extraordinaria de José Luis Hernández Verdejo y Juan Luis Pérez Leal, desde La Palma, con una riqueza de colorido increíble. Y galaxias, como no, Eduardo Martín nos enseña la M82 y M81 con sus halos galácticos, que es importante. Es mucho más allá de lo que podemos ver. O el M33 y la M31 de Pedro López Herrera, desde Navalcarnero, Madrid. Y en el Sol, pues, habíamos comentado que estaba subiendo mucho de actividad. Bien, pues, captamos las acciones activas. Todo esto es de 2021, estas imágenes. Ahora está bastante más activa. Una gran mancha solar, con un detalle increíble también, que mereció el premio Congreso CEA, en la Coruña, de Jaime Izquierdo. O de Óscar Martín, donde también se aprecia la granulación de la fotosfera sobre manchas y los torbellinos de la cromosfera, del magnetismo solar. O bien, Enrique Velarde, pues, nos mostraba las playas de la baja cromosfera, en Calcio. Y esta, que recoge un terremoto solar. Un verdadero terremoto solar, además, está publicado. Él no terminaba de querérselo, pero sí. Y como veis, en la primera imagen se toman en blanco y negro, luego se colorean después, para hallar, sacar el máximo rendimiento en cuanto a la limpieza de detalles y resolución. Ahí aparece, ahí, en ese punto, aparece el terremoto, el heliomoto. Y unos cuantos fuimos al parque de Juan Carlos I para seguir el eclipse parcial, ojalá hubiera sido tal, de Sol, de hace un año. Jaime Izquierdo, desde su observatorio, como veis, también lo siguió. Y bueno, pues, pudimos seguirlo en esto poquito, lo poquito que fue el eclipse, pero esto también es hacer un seguimiento de un evento astronómico y documentarlo, claro. Y por último, avanzando, las técnicas fotográficas avanzadas serían fotografía en remoto y descarga de imágenes Hubble y procesarlas, que eso ya hace falta saber manejarse bien en informática, esa es la verdad. Por ejemplo, esta es la nebulosa tarántula de la nube de Bagallanes, es decir, de una galaxia que es satélite de la Vigalaxia, como sabéis, y que es de Leopeiro, captada con telescopios instalados en Namibia por el Grupo Universidad Popular de Tres Cantos. Hay varios. Tres versiones de una misma galaxia, que es la M83, Eduardo Martín, José Aceituno y Leóncio Peire. Y otras, como las fotos captadas por el Hubble, que están disponibles para aquel que se atreva, ya digo, a hacer un procesado como es debido. Imaginaos que M42, claro, es el Hubble, así cualquiera, ¿verdad? Y bueno, pues un punto aparte y añadido, pues sería el fenómeno geofísico extraordinario que fue el volcán de la Cumbre Vieja. Aquí, Antonio González, de cieloslapalma.com, también otro afín a nosotros, Juan Luis Leal, también que he instalado en La Palma, y yo mismo, pues en finales del año pasado tuvimos la oportunidad de fotografiar. Esta foto que es de mi hija Mercedes, pues con un móvil Samsung Galaxy, pues mira lo que te puede captar en plan archivo. Fotos de Antonio González, fotos mías, de lo mismo, y bueno, pues esta que también ha salido pública en Neumenia, creo que fue el número anterior. Y un recuerdo para el Gran Observatorio Norte Europeo, que son los telescopios instalados en el Roque Muchachos, que por cierto, estuvieron cerrados durante la actividad del volcán debido a la cantidad enorme de cenizas. Una serie de nombres que son todos miembros de este grupo y que aportaron imágenes a lo largo del año pasado y de este año. Y nada más, pues invitaros a apuntaros al grupo de trabajo de Astrofotografía, sin importar vuestro nivel, enviando un email con nombre, número de socio y teléfono WhatsApp a asdmazarrabajo.com y recordando, insistiendo que ya somos 82 miembros, hemos ido creciendo año a año, y nada más, decir que si os apuntáis y gracias, muchas gracias. Soy Pedro Balcárcel, el coordinador del grupo de Cosmología, el siguiente en el grupo aquí, para la presentación de las personas que estamos trabajando en la Agrupación Astronómica de Madrid. Una charla muy breve, ¿vale? Cinco o seis minutitos. Somos 43 miembros registrados en mayo de 2022. Estamos subiendo poquito a poco, pero bueno, más o menos el grupo anda por aquí, por este orden, ¿vale? Yo soy el coordinador, tenemos un coordinador de respaldo, Fernando Ijar, y entre los dos, bueno, principalmente yo, estamos llevando el grupo de Cosmología. ¿Qué tipo de actividades hacemos? Pues básicamente impartir charlas. Los terceros miércoles de mes, pues a no ser que haya fiesta, Semana Santa, alguna cosa parecida, damos una charla desde las siete y media hasta las nueve. Con las nuevas tecnologías que nos han llevado la pandemia, pues con la posibilidad de hacer grabación y de publicación en internet. Todo esto es voluntario. Cuando una persona quiere dar una charla, pues se puede grabar y además se puede publicar en internet. También hacemos algún artículo en Neomenia. Tenemos un canal de Cosmología en WhatsApp, que bueno, pues últimamente está bastante activo. Y luego, como cuestiones más especiales, visitas a laboratorios y observatorios de un par de días, que hemos hecho, ya hicimos hace dos años una visita, y ahora tendremos otra dentro de unos meses. Y visitas también a museos y exposiciones o exposiciones científicas, pues para hacer piña, ¿no? Para estar todos juntos, disfrutar de la ciencia y de nuestra amistad. ¿Qué tipos de participación hay? Bueno, pues yo los he clasificado en tres, pues al estilo de otros grupos. Está la persona activa, la que aporta contenidos, escribe artículos, organiza actividades. Entonces, la persona que yo llamo aquí pasiva, cualquier socio de la agrupación puede entrar y disfrutar de esta parte, de este grupo, igual que del resto. Y luego también invitados, gente ajena a la agrupación que ha hecho pues alguna aportación y que le hemos dejado pues pasar, ¿no? A cambio de su aportación. ¿Qué cosas hemos hecho en el último curso? Bueno, pues cuando yo digo curso, no es como por ejemplo Astrobiología, que va de enero a diciembre. Esto va de septiembre a junio, ¿no? Como en el colegio. Bueno, pues siete... Ya lo habéis cambiado. Ya lo habéis cambiado también. Pues nada, como en el cole, ¿no? Siete ponencias impartidas y una, que os comentaba de compañeros invitados, pues dos personas de la agrupación astronómica de la Sapor en la comunidad valenciana, pues se apuntaron, nos dieron una charla y a cambio nosotros lo dejamos entrar, como eran charlas online, pues lo dejamos entrar. Una publicación de un artículo de Neomenia, una visita al Real Observatorio de Madrid, que es un sitio que está cerca del parque de Natocha, cerca del parque de Retiro. Y luego, pues en el canal de Cosmología, en la parte de WhatsApp, bueno, una media de unos cinco mensajes diarios entre noticias y comentarios. En la parte, bueno, más importante de Cosmología, pues esto es un resumen de las charlas, ¿no? Empecé yo hablando de materia oscura, historia térmica del universo, que dio Fernando Ijar. Esta charla, pues la tenemos como un comodín en noviembre, Dudas Cosmológicas, venimos aquí, pues para hablar de cuestiones libres. Y luego, pues estrella magnética, relatividad general, antes del Big Bang, es decir, modelos de cosmología. Aunque el grupo se llama Cosmología, pues hemos tocado muchas, o algunas ramas, de la astronomía y fundamentalmente astrofísica. Bueno, tanto es así que la Junta Directiva aprobó hace poco un cambio de nombre de nuestro grupo. Ahora, a partir de ahora, nos llamaremos Cosmología y Astrofísica. Pues nada, Cosmología y Astrofísica. El origen de la masa en el cosmos, que lo dieron los compañeros de la Agrupación Astronómica de la SAFOR. En mayo hicimos una reunión de programación. Todos los años dedicamos un mes a programar el curso siguiente. Y en junio hicimos el cálculo de navegación uno sobre astronautica, cálculos de navegación de Luis Suárez y Fernando Híjar. Las charlas, como habéis visto aquí, pues han sido básicamente online. Y en la última, pues hemos hecho esta versión mixta, como la que tenemos ahora, que es presencial y online. Un repaso rápido a las actividades previstas, que no es el objetivo de esta reunión. Bueno, en primer lugar, hablaremos en septiembre de tecnología de los instrumentos de Calar Alto, porque en septiembre nos vamos unos cuantos a visitar el telescopio de Almería de Calar Alto. Tal ha sido el éxito de esta visita, que tenemos 25 plazas, se ha quedado una lista de espera de más de 50 personas. Yo creo que en el futuro alguien organizará algún viaje de estos, porque es un completo éxito este tipo de actividades. Y luego después, las charlas de origen de elementos químicos, nos vamos a meter un poquito con filosofía, filosofía científica, actualización de energía oscura, astrofísica, cálculo de estrellas, cosmología, Bright World, que es el multiverso, ondas gravitatorias, astrofísica, física, ecuación de Dirac, su influencia en la cosmología, programación, y luego cálculos de galaxias para finalizar el curso. Conclusiones, pues nada, nuestra misión dentro del grupo de la agrupación, difundir y discutir los conocimientos sobre el origen, la evolución del universo, y otros aspectos que tengan que ver también con la astronomía, y por supuesto, como el resto de mis compañeros, como todos los miembros de la agrupación, animad a gente de la agrupación y a gente ajena a que se une a este grupo, porque al final es una manera de disfrutar de una afición que a lo mejor en un entorno genérico, pues suena un poco rara, pero aquí estamos, la agrupación, estamos los raros todos juntos aquí. Y todo ello, por supuesto, colaborando con la agrupación astronómica. Nuestro objetivo es impulsar la agrupación astronómica, que si la agrupación astronómica tiene éxito, nosotros también, y al revés. La visión, no somos científicos, somos un grupo de personas, eso no significa que no seamos científicos, no significa que alguno pues tenga estudios, que se trate los temas, pues como en otros grupos con un rigor científico, pero siempre desde el punto de vista de divertirnos y no vivir de este tema, porque quien es profesional al final pues tiene otro nivel y no es nuestro objetivo, insisto, aunque haya algunos compañeros que de verdad tengan un nivel muy alto. Por tanto, no debemos ser un grupo académico o científico en el que los contenidos tengan que ser contrastados, etcétera. Y nada más, ahí tenéis mi dirección de correo y como el resto de mis compañeros hago publicidad, si queréis apuntaros a Cosmología, pues me enviéis un correo con vuestro número de socio, por supuesto, nombre y apellidos, y luego si me enviáis el número de teléfono móvil y me dais la autorización, pues os incluiré en el grupo de WhatsApp. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias, Felipe. Muchas gracias. El grupo de espectroscopía. Bueno, este es un grupo en realidad muy joven que nació a la vez que el grupo de fotometría a finales del 2020. Actualmente somos 19 en el grupo de WhatsApp. Lógicamente cada uno con el nivel de actividad que quiere. Quizás los más activos pues somos un pequeño grupo de aproximadamente 8 que son los que participamos en las reuniones mensuales que por el momento se hacen a través de Zoom. Realmente el grupo tiene muchísima actividad. Hay muchísimo movimiento ya no solo en el WhatsApp sino también en general en propuestas de ideas y en cualquier tema relacionado con la espectrometría y la fotometría porque a veces es difícil separarlos entre sí. Nos organizamos además con un grupo de Slack y compartiendo la información en Google Drive y bueno pues los principales objetivos son el obtener espectros celestes cada vez con mayor calidad porque es una ciencia que requiere su técnica requiere su trabajo en definitiva pues bueno ser buenos espectroscopistas y no quedarnos solo en la obtención de estos espectros sino en compartirlos compartirlos con el objetivo también que siempre tenemos en vista de poder colaborar en proyectos PROAM a través de la Asociación Americana de Estrellas Variables que tiene actividad en espectrometría y en fotometría y también en equipos específicos de profesionales de astrónomos profesionales y que después comentaré un poquito más bueno para participar en este grupo desde luego como para aprender cualquiera pero para poder ser activo a la hora de obtener espectros pues hace falta o es recomendable tener un telescopio una cámara astronómica y después un espectrógrafo ya sea unos sencillitos sin rendija que funciona como un filtro o bien los que son un poquito más complejos que requieren más trabajo para dominarlos como los que hemos construido ya lo explicamos el año pasado que la primera parte de actividad de este grupo sobre todo se dedica a la construcción de estos espectrógrafos que son hechos con impresoras 3D esa parte no la vuelvo a contar y por supuesto los software de reducción de datos es una parte muy importante hemos hecho una de las actividades importantes de los tiempos que hemos dedicado en las sesiones de Zoom es a controlar decidimos utilizar este software de uso libre llamado BAS Project que un compañero del grupo tuvo la amabilidad de traducirlo al español y bueno pues la verdad es que es una parte importante del trabajo de espectrometría no solo capturar esos efectos sino después procesarlos tratarlos calibrarlos y ser capaces de obtener de sacar la información y para esto hemos dedicado pues unos cuantos talleres durante este curso también hemos hecho algunos talleres prácticos que hicimos en tres cantos tanto la parte teórica como la parte práctica y bueno esperamos poderlos poderlos repetir a partir de ahora sin las mascarillas que ya vemos ahí esto fue en octubre del año pasado pero recordar bueno uno de los aspectos interesantes que nos hemos puesto como objetivo es aplicar los espectrógrafos a a la contaminación lumínica la contaminación lumínica bueno todos somos conscientes de la importancia que tiene pero hay una forma muy interesante de medirla y es sacar espectros porque ahí vas a tener una capacidad de seguimiento de cuáles son los elementos que contaminan qué tipo de lámparas con qué intensidad y para esto pues hemos empezado una colaboración con Jaime Zamorano que todos que todos conocéis y que bueno pues recibió recientemente un premio como referente mundial en el activismo contra la contaminación lumínica entonces tuvimos una sesión muy interesante en la cual presentamos distintos espectros capturados por miembros de grupo en distintas zonas de Madrid pues en Alpedrete en medio de Madrid en la M30 en Majadaonda en Tres Cantos donde bueno pues esas curvas que veis ahí pues realmente tienen información intrínseca de pues de que qué lámparas de sodio qué parte hay de led qué parte hay de de mercurio y es muy interesante su seguimiento comentamos con él algunas diferencias que veíamos por ejemplo detectamos que hay una línea específica de oxígeno que que nos parecía un indicador de la de de lo limpio que era el cielo cuanto más limpio era el cielo esta línea tenía mayor protagonismo bueno aprendimos realmente un montón y una de las sugerencias que nos hizo Jaime es cambiar nuestra forma de captar los espectros del cielo y en lugar de hacerlo con un telescopio hacerlo directamente con los espectrógrafos que es esto que veis aquí pero con un útil que nos dijo nos dio la idea lo que hicimos es diseñarlo en colaboración con Lunatico Astronomía y bueno y varios del grupo pues construimos estos elementos y bueno pues intentamos que con este nuevo setup de de captura de la contaminación lúmica pues vamos a sacar espectros hacer seguimientos incluso seguimiento dentro de una misma noche cuando determinadas lámparas entran en en actividad otras se apagan bueno yo creo que es un tema tremendamente interesante bueno otro otra 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 actividad que bueno no no pudimos hacer a todos los del grupo pero vamos en particular en particular tuve la oportunidad de ir yo y compartir con el grupo fue participar en el simposium vega de este año que se celebró a finales de mayo principios de junio en Austria en un sitio maravilloso con dos cúpulas de telescopio que veis ahí con dos telescopios de un metro donde la idea era pues compartir entre profesionales astrónomos profesionales y astrónomos amateur pues la pasión por la astrometría aprender un montón hubo 14 charlas durante tres días y contactamos de cara a hacer un puente de colaboración con astrónomos profesionales específicamente con un astrónomo de la universidad de Praga y una astrónoma de un instituto de de un instituto de astrofísica en Bélgica bueno esto es un unas posibles colaboraciones muy prometedoras nos hacían nos decían que qué pasa en España que en España hay poca actividad de espectrometría que hay mucha en Francia pero en España pues están encantados de que de que estuviésemos en contacto con ellos y que empezásemos a ser más activos en esta actividad bueno espectros hemos capturado un montón esto es por ejemplo un caso muy bonito capturado desde desde Chile por Leo Piero en el cual vemos pues cuatro estrellas de la Cruz del Sur con con sus tremendamente diferentes espectros bueno y la cantidad de información que se puede obtener a partir de aquí precisamente esto ha abierto otra vía de colaboración con astrónomos profesionales con la Universidad Técnica Frédico Santa María con dos astrónomas que están interesadas en que montemos un puente de colaboración también tanto en fotometría como en espectrografía esto es un otro ejemplo de las cosas que se pueden hacer con los espectros y es en concreto la estrella que veis ahí una estrella de magnitud 7,25 con la idea de medir la velocidad radial de la estrella es decir una vez que se captura el espectro la línea naranja es donde debería estar la línea alfa vemos aquí que hay un desplazamiento un redshift y con ese y con esta diferencia bueno pues es posible medir quizás el instrumento esté un poco al límite pero bueno habría que abordar objetivos de velocidad radial un poquito mayores pero es un tema tremendamente interesante como ejemplo de las cosas que se puedan hacer se pueden medir vientos estelares se pueden medir velocidades de rotación de binarias etcétera y este es otro ejemplo de un espectro capturado en lugar de con una raíz con un espectrógrafo de rendija con un espectrógrafo de tipo de transmisión de los que son transparentes donde se ve la evolución a lo largo de un periodo de la nova de RS Ociuco bueno y como resumen el grupo es muy activo en captura de espectros tanto en redes de transmisión como con espectroscopios de rendija nuestros objetivos ahora mismo es mejorar una técnica que tiene su dificultad mejorar el aprendizaje del equipamiento en la herramienta de procesado y por supuesto en la interpretación de esa información y nos interesa mucho yo aquí insisto la verdad es que me gusta insistir insisto siempre que puedo en crear puentes de colaboración con astrónomos profesionales y hemos visto que quizá los puntos de colaboración más interesantes son en eventos transitorios pues en binarias cataclísmicas en estrellas tipo amacasiopea bueno estamos ahí viendo distintos proyectos y en la parte de contaminación lumínica donde podemos poner nuestros equipos pues hacer mediciones y seguimiento de un tema que es realmente sensible e importante para los aficionados y esto es todo muchas gracias muchísimas gracias Javier sí claro todos los datos con los que trabajáis están obtenidos por vosotros o bien o es colaborar con alguien que os vuelca los datos alguna organización bueno en realidad los datos los obtenemos nosotros lo que pasa es que los compartimos con organizaciones es decir por ejemplo la APS o la asociación de estrellas variables americana pues es muy ávida a la hora de pedir información de crear de crear alertas para que les enviemos datos intentamos hacer seguimiento de esas alertas y aportarles información quiero decir que entonces los datos que realmente analizáis son los vuestros efectivamente nos gusta nos gusta medir realmente es cierto que hay también una parte muy importante que sería pues aprender a interpretar los espectros de otros por supuesto y también a modo didáctico lo hemos hecho pero nos gusta tener pues la emoción que da el que tú has capturado el espectro y bueno pues que hay espectros que llevan pues varias horas de observación el poderlos conseguir de estrellas débiles y a partir de ahí pues ser capaz de compararlo con otros espectros que sacan en otros otros astrónomos aficionados e interpretar esa información y sacar conclusiones pero realmente nos gusta hacerlo sobre aspectos que capturamos con nuestros equipos ¿Cuánto vale y va a tener el efecto de la fe? Pues una estrella una Star Analyzer anda por 150 desde 150 hasta lo que quieras sabemos que en astronomía con cualquier tipo de instrumento pasa eso es decir no tiene límite hacia arriba y el límite inferior pues puede ser 150 euros y se pueden hacer cosas extraordinarias ya con un Star Analyzer bueno aprovecho no lo he dicho antes pero aprovecho para invitar a todo el que le interese a este tema que se una al grupo se puede aprender un montón Muchas gracias Javier pues tocaría el turno ahora a Estrellas Dobles Bueno Hola Buenas tardes me llamo Gemanuel López de Coordinador de Estrellas Dobles Os pensé un poco en los resultados del grupo durante el año 2021 nosotros nos dedicamos un poco a los objetivos del curso del grupo a la Asociación de Estrellas Dobles debido principalmente a la garantía garantía facilidad para su observación tanto en fotografía como en dibujo además no es que hay bastantes pares para todo el mundo hay más de 150.000 y es un campo en que se puede hacer astronómicos guanas no es necesario ser 150 kilómetros para verlas depende de de qué pared quieras observar visualmente también entonces entonces también lo que hacemos son publicar algunos artículos y es además el campo de Estrellas Dobles es un campo de colaboración PROAM mediante la actualización de la astrometría relativa de los pares o sea que se refiere a la separación angular y a los ángulos de posición también la astrometría absoluta las coordenadas y sus magnitudes que es un campo un poco este apartado es un punto débil del catálogo de Estrellas Dobles entonces la actividad durante el 2021 casi todas las reuniones que hemos tenido debido a la situación de la pandemia pues han sido telemáticas hemos tenido un artículo publicado hemos publicado un artículo de Neomenia y luego hemos estado haciendo la observación y medición tanto visual eso ha sido más 20 dibujos y fotografía el número de miembros que somos actualmente somos 8 y de momento no hemos dado una charla para los martes entonces en cuanto a los resultados pues hemos hemos medido al final unos 82 pares un total de 103 mediciones aquí tengo algunos algunos pares algunos ejemplos esta que es aquí que no se me ve aquí no se ve aquí es la gama Virgen entonces en cuestión de la galería fotográfica pues yo pongo algunos ejemplos de las imágenes que hemos puesto que hemos obtenido esta de mi compañero Pedro desde el Pedrete esta sigue siendo también de mi compañero Pedro y luego estas son algunas mías también pero estas son desde Madrid Capital por lo cual se puede ver que incluso dentro de la ciudad se pueden hacer cosas estas son de Estrube entonces las actividades futuras que tengo asuntos pendientes son intentar salir de observación para dobles y seguir con las generaciones mensuales mediante preparación de programas observacionales y seguir hablando tratando el tema que tenemos entre manos la medición con el software y luego preparar también charlas generales y luego seguir publicando artículos en Neomenia y luego la forma de contactar con nosotros es bien con el telégram luego aquí tenéis este correo que es del grupo ahí como han dicho los otros coordenados pues me tenéis a los que estáis invitados a participar y a los que estáis interesados pues me tenéis que poner este correo por vuestro nombre número de socio y y el teléfono para meteros y luego las reuniones también tenemos una lista de correo y luego las reuniones que de momento siguen siendo telemáticas de momento están en los tenemos los terceros jueves de cada mes excepto julio y agosto y esto es todo lo que quería comentaros Ángel ¿seguís haciendo lo que tú hacías antes utilizar archivos históricos de fotografía para medir o estáis haciendo toda una edición propia? todas estas son mediciones propias bueno el grupo de fotometría en realidad comparte el mismo grupo de whatsapp con el grupo de espectroscopía y las mismas herramientas pero la principal diferencia es que aquí en lugar de capturar espectros el objetivo es obtener curvas de luz de objetos celestes que tienen brillo variable y también intentar colaborar con estas curvas de luz en proyectos program ya sea con la APSO igual que antes lo comento o con equipos específicos profesionales y ahora veremos algún ejemplo lo mismo que antes si quieres hacer tus propias medidas telescopio cámara filtros que no es imprescindible y un software de reducción de datos que igual que antes pues hay que comentar que es una parte importantísima de la fotometría y hemos escogido varias herramientas que hemos dedicado pues en las sesiones de zoom a bueno pues a explorar a hacer demostraciones quizá las más interesantes las herramientas más interesantes son son Tico o Ticho que es algo que está haciendo mucho ruido ahora mismo en el mundo de la fotometría una herramienta tremendamente increíble Fotodif que os sonará porque es un clásico de la fotometría gratuito y hecho por un español tanto en su versión normal como en su versión Supernovas y herramientas ya específicas para análisis de los periodos porque al final las curvas de luz una de las de las informaciones que obtenemos es el periodo como dato realmente relevante bueno proyectos de este periodo bueno nos pusimos como objetivo hacer el seguimiento de seis binarias eclipsantes que son las que tenéis las que tenéis ahí pues hicimos una documentación para compartir en el grupo en la cual pues cada mes mes a mes se mostraban por ejemplo esta es la tabla de las que se pueden ver en el mes en el mes de junio bueno o las que son favorables en función de su altura se escogieron estas binarias porque tenían periodos cortos realmente el grupo es igual de joven que el de igual comentaba antes que el de espectrometría y queríamos ponernos objetivos que fuesen asequibles eso significa periodos cortos y rangos de variabilidad más o menos más o menos altos bueno pues el resultado hice hace unos días un recuento pues son más de dos mil setecientas observaciones y más de ciento cincuenta mil minutos de medición o sea que ya son ya son minutos ¿vale? o sea hay mucho entusiasmo en el grupo hay estrellas que tienen más interés como esta la R de Orión pero bueno hay otras que necesitan más más observaciones pero en definitiva hay mucho trabajo todavía por hacer pero muchísima ilusión y muchísimo tiempo invertido bueno otros otros aspectos interesantes igual que comentaba antes seguimiento de los avisos de la APSO esto por ejemplo la noticia de alerta la 777 en la cual pues un investigador el doctor Eric Hintz pues dice que sigamos la estrella en este caso es la la EH de Librae vale y nos pedía que hiciésemos un seguimiento durante unos días específicos bueno pues esto es un esto es de José Luis del grupo que hizo un seguimiento fantástico y que obtuvo esta maravillosa curva donde se ve pues por la forma característica de las de feidas con una subida más alta y una y una bajada más lenta pues bueno esto se lo hemos enviado al APSO y el doctor Eric pues estará contentísimo que hayamos ayudado a sus investigaciones al final esta es la satisfacción ya no sólo de haber obtenido una curva con esta calidad una curva de luz sino también haber contribuido pues a una investigación que hay detrás aunque igual no conocemos exactamente los detalles de esa investigación pero es una satisfacción bueno otro de los de las mediciones interesantes son los tránsitos de exoplanetas que antes se han comentado en una de las charlas donde es una actividad un poco más avanzada sobre todo porque por el rango de variabilidad que a veces hay tránsitos más fáciles que estamos en el rango de 200 milimagnitudes de profundidad en la caída pero hay otras que son de algunas de varias milimagnitudes o pocas decenas de magnitudes lógicamente estamos yendo en función del equipamiento y de la calidad del cielo ya escoges cuál es el tránsito más interesante y al final lo que hacemos es reportar esta información a bases de datos como la base de datos 3K donde lo que estás reportando es el tiempo de comienzo la profundidad de la caída y el tiempo de final y bueno la importancia que tienen estas curvas es decir esta curva te está indicando o está dando información por ejemplo del radio puesto que si tuviese un radio mucho más pequeño pues la caída sería mucho más brusca etcétera etcétera es decir con estos tránsitos obtienen muchísima información astrofísica y estamos aportando estas medidas para que se refinen los cálculos y se pueda avanzar en un tema tan tremendamente apasionante como son los exoplanetas bueno pues al igual que hablamos del simposium de Vega en Austria pues aquí hemos hecho hemos participado pues varios del grupo en el encuentro de observadores de supernovas que organiza otro grupo que es el grupo con ese nombre de observadores de supernovas porque al final esto es tremendamente importante la astronomía es una sobre todo a nivel amateur bueno también a nivel científico pero es una ciencia colaborativa si se trata de medir una supernova pues esto no hay lobos solitarios pero esto no no se trata de eso se trata de que colaborativamente se consiga sumar sumar pues las medidas entre muchos como por ejemplo en el proyecto que hemos visto antes que ya que ya hay más de 150.000 minutos de medida para obtener resultados bueno pues aquí a partir de este encuentro pues creamos una colaboración con este grupo donde hay gente pues aquí conocidísima del mundo de la de la fotomotría verdaderos expertos con los que queremos colaborar y aprender y este por ejemplo es el resultado de la última supernova la 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 HRS donde cada uno de estos puntos son distintas mediciones que hacemos entre entre el grupo de observadores supernovas y nosotros colaborando con ese grupo donde aquí hay alguno de estos puntitos son puntitos de nuestro grupo en magnitud V en magnitud B y en magnitud R que son las que hemos participado otra parte muy interesante de la colaboración con este grupo ha sido un proyecto que dirige que estuvo además en estuvo allí en en este en este encuentro la doctora Ana Pala de 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 para un proyecto muy interesante que es aquí se escribe muy brevemente el espectrógrafo Cosmic Origin de de del Haber y la idea es que bueno los estudios este tipo de enanas de novas enanas pues tienen una importancia enorme en su estudio pues en temas relacionados con materia oscura detección de notas gravitacionales etcétera pero para para hacer estas mediciones se necesita garantizar que el instrumento no se va a dañar si si la nova está en explosión no se puede medir y claro el Hubble no puede apuntar a la nova para ver si está en explosión y retirarse rápidamente no entonces pide a los observadores amateur que hagamos esas mediciones que hagamos un seguimiento un mes antes de cuando está programada la observación que reportemos esa información y que en función de que de que los observadores amateur veamos que hay esa explosión o no pues se programe o se desprograme las mediciones del JAREF pues es lo mismo esa satisfacción de estar colaborando en proyectos que tienen un fondo científico importante también se han seguido otras novas por ejemplo esta que hizo que hizo Pepe con un con un observador con un observatorio remoto y bueno podríamos poner muchísimos más ejemplos porque la verdad es que se han hecho muchísimas mediciones el grupo ha estado tremendamente activo a veces es difícil seguir el hilo de 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 las conversaciones con muchísima inquietud y muchísimo interés sobre todo centrado pues en variables tanto binarias como cefeidas hemos visto supernovas novas enanas y compartiendo los resultados con APSO y con y con el grupo de observadores de supernovas y por supuesto siempre siempre aprendiendo y siempre buscando mejorar la técnica y y y trazar puentes de colaboración con con grupos de de profesionales pues que a los cuales pues los datos que medimos les aporten les aporten para su trabajo y aquí aprovecho ya de nuevo para para invitar a todo el que le interese este tema tenga o no experiencia tenga o no equipamiento pero que le parezca interesante a que se a que se una al grupo que con seguridad va a aprender un montón muchas gracias muchísimas gracias Javier yo creo que no sé si te has acordado pero es otro que vamos a intentar hacer un taller o un un curso si dilo tú dilo tú Javier sí sí efectivamente me he olvidado perdón la fotometría debajo de la técnica de la fotometría hay mucha hay no voy a decir mucha ciencia porque va a parecer que es complicado realmente complicado no es pero hay que conocer hay que saber cómo hacerlo y y por lo tanto no se puede uno lanzar a la fotometría sin antes adquirir unos conocimientos básicos la idea de este curso que queremos hacerlo pues para otoño-invierno sería sentar los conocimientos básicos para ser capaz de iniciarse en la técnica de la fotometría aún no tiene fecha concreta pero bueno la idea es la idea es organizarlo y en cuanto la asociación tenga claras las fechas pues proponerlo a todos los socios al que esté interesado en aprender más de esta técnica y de las y de las posibilidades que tiene para este tipo de resultados muchas gracias Javier pues tocaría el turno ahora a heliofísica Ángel otra vez otra vez ahora yo me voy a representar antes como como coordinador de este as dobles ahora también llevo también el grupo de heliofísica como José María Hernández de Carlos voy a presentar los resultados del año del año 2021 los objetivos del grupo son la observación y el estudio del sol y así como su evolución durante el tiempo fomentar el estudio y la observación del sol y la creación de un archivo permanente documental y de imágenes del sol ¿qué activas hemos hecho durante el 2021? pues hemos estado pues haciendo observación en visual con luz blanca en dibujo y también en fotográfica y fotográfica ya en distintas logísticas de onda en H alfa en líneas de calcio de línea las líneas H y K de calcio magnesio sodio y luz blanca también y también en radio como había comentado antes debido a la pandemia las reuniones en este caso también han sido telemáticas hemos estado publicando los resúmenes resúmenes y dibujos en Nomeni y también en la web y no hemos dado ninguna charla en los martes entonces en cuestión de la actividad sola durante el 2021 se sigue observando que ya el ciclo 25 ha despegado ha despertado el sol y ya empieza a estar más activo ya que se está empezando a ver más se está registrando cada mayor número de manchas como este gráfico que es aquí abajo de nuestro compañero Nicolás que ya en el 2020 está muy bajando y ya empieza a partir del 2021 a subir también eso se nota en la actividad en el radio esto es el gráfico de cómo va el ciclo de los últimos dos años de los últimos tres años en el 2020 bajo y ya el 2021 ya está marcando ya empieza a notarse ya la tendencia ascendente aquí está hasta puesto hasta el último hasta el mes de mayo entonces en cuanto a lo que se va Ángel todo esto son observaciones del grupo ¿verdad? Sí, sí son observaciones del grupo luego todos son todos son de producción propia entonces cuestión de la actividad solar en el 2021 pues que durante el número Wolf salía 28,90 para la AM y 21,70 para la NOAA en una medida de dos grupos diarios y luego aparentemente en el 2021 la mitad de la actividad venía regida por el hemisferio sur con 55% de las manchas aparentemente el número de manchas disminuyó ahora aparentemente son 17% y que aparentemente los días y que los días de osación hechos por el grupo de la agrupación fueron 295 que representan el 80% de los días en cuestión de dibujos pues al final hice 12 esto es un poco para todo esto es un ejemplo del 5 de septiembre unas manchas que aparecieron esos días que estuvo esos días y luego ya pasando a la galería fotográfica pues tengo aquí unas fotos de nuestro compañero Enrique con el filtro de la línea H de calcio que son esto para que no lo sepan esto realmente es cromosfera lo que se está viendo esto es de Jaime esto es también la cromosfera con las manchas son las portuberancias que se vienen luego también nuestro compañero Nicolás tiene una luz blanca y también esta en línea K del calcio aquí otros fenómenos interesantes que se pueden ver en H alfa como algunas portuberancias flotantes o también la evolución de una portuberancia en tan solo 14 minutos fue en octubre de 2021 tengo aquí unas fotos también unas mías pero ya en luz blanca con filtro continuo solar de algunas de las que hubo el día 8 de septiembre entonces como dije antes pues el contacto a los que estéis interesados y estéis invitados a participar puedes contactar a través del whatsapp o también un correo electrónico a este que tenéis en pantalla indicando como comenté antes vuestro nombre el número de socio y un teléfono de contacto y las reuniones de momento van a ser telemáticas y siguen y son los segundos jueves de cada mes excepto el mes de agosto y muchas gracias por vuestra atención bueno pues para los que no me conocéis yo soy Jorge Arranz y llevo la coordinación del grupo de iniciación astronómica junto con mi compañero Vicente Juliá yo me hice cargo del lío hace muchísimos años lo dejé y este año desde enero he vuelto Vicente ha estado ahí al pie del cañón el objetivo del grupo de iniciación astronómica es recibir a la gente que se aproxima por primera vez a la observación astronómica para intentar echarle una mano en esos comienzos que siempre son difíciles que hay dudas sobre equipos y esas cosas digamos que es para socios nuevos es mentira hay socios de esta agrupación que en la vida se han acercado un telescopio y llevan muchos años en la agrupación entonces es para todo el que se quiera meter en la faena de observar no hace falta ser nuevo ni miramos raro a nadie para hacerlo siempre que nos es posible hacemos dos reuniones mensuales una teórica y otra de práctica de observación la teórica se celebra aquí en la sede de la agrupación no se transmite por zoom ni se queda grabada ni nada el que quiera aprender que venga tiene que hacer un esfuercito porque los demás hacemos un esfuerzo por preparar la charla y esto pueden dar fe mis compañeros que hay aquí que hablar por una sala vacía es muy diferente de hablar cara a cara con la gente la reunión como pone ahí es el primer miércoles de cada mes y luego la salida pues la salida siempre se hace en sábado últimamente vamos siempre a ver niches pero no hay reglas podemos ir para ver la luna no nos vamos a ver niches nos podemos ir a monte carmelo o al pardo o algo por el estilo sin ningún problema y la fecha va variando como las salidas de observación están sujetas a las inclemencias del tiempo si queréis participar en el grupo a ver no es necesario apuntarse tú apareces por una reunión y ya eres del grupo pero es bueno que estés en la lista de correo que estés suscrito al grupo en la lista de correo ahora mismo somos unas 60 personas después de haber hecho una limpia de correos inactivos y de gente que se dio de baja en la agrupación pero seguía ahí o de gente que ya dice yo para qué sigo haciendo porque hay gente que lleva en la lista 10 años entonces ya han decidido pasarse entonces si queréis suscribiros a esta lista pues como han dicho el resto de mis compañeros os ponéis en contacto con Vicente Juliá o conmigo que nuestros correos no los quiero poner aquí que luego esto va al YouTube y no se sabe en manos de quién queda si queréis nuestros correos os lo facilitan en administración y nos escribís hola soy fulano número de socio tal y quiero estar en la lista de correo del grupo yo y ya eres miembro del grupo yo sin más bien vamos a hablar un poquito de qué hemos hecho en este curso de septiembre del 21 al momento actual bueno el caso es que debido a las medidas sanitarias y al abandono de la coordinación de Enrique Ordaz que se hizo cargo cuando yo dejé el grupo pues las reuniones del grupo ellos se han visto interrumpidas durante todo este periodo y y se han retomado desde enero de este año entonces esto ha hecho que coincida con las fechas del curso de iniciación y ha habido un poco de confusión para que la gente nueva que no sabe cómo funciona esto bueno el grupo yo no es un curso no tiene un plan de estudios no tiene una fecha de aquí empezamos y aquí acabamos ni siquiera hay un temario entonces las reuniones del grupo yo para los que van a todas tiene algo muy chocante que es que en todas todos somos nuevos es como si viniese la primera vez porque en cualquier momento se puede incorporar alguien entonces no solemos dar nada por sabido aunque si hay un tema que ya hemos tratado hacemos referencia cuando lo tratamos y sacamos los aspectos más importantes de aquella que puedan afectar al tema nuevo que estamos tratando entonces uno se apunta al lío cuando quiere y lo deja cuando le parece que normalmente es nunca tenemos gente que lleva en el grupo yo desde siempre los temas que tratamos como os digo no hay un temario entonces pueden ser sugeridos por los propios miembros del grupo de oye es que me quiero comprar un telescopio la típica pregunta de que telescopio me compro respuesta corta ninguno y luego pues ya si no hablamos de tipos de telescopios y de que es lo que te puede convenir para según que puedas hacer según tus posibilidades no solo monetarias que se las importan mucho sino físicas también ¿con cuánto peso eres capaz de cargar? ¿cómo es tu casa? ¿tienes sitio para tener un tubo grande? lo mejor quieres un telescopio remoto está en Chile observar el día ¿qué tengo problemas de sueño? bueno desde Australia pero también cogemos temas que se han tratado por la propia organización del curso de introducción de una manera muy superflua por ejemplo magnitud estelar magnitud estelar se metió ahí a saco en una de las charlas del curso y magnitud estelar da para dar un par de charlas enteras ella solita como bien saben los de fotometría por ejemplo bueno ¿qué es eso de esos filtros que dice que ha estado observando? pues esas cosas ¿qué es eso del VRI? todas esas cosas esas cosas las tratamos pero inevitablemente como el corpus de la astronomía sigue siendo el mismo en algún momento empezaremos a repetirlos entonces la gente que lleva mucho tiempo en el ION no viene a las charlas de los miércoles viene a las observaciones y está muy bien porque los más veteranos ayudan aconsejan a los jóvenes ¿qué telescopio me compro? vete a unas cuantas observaciones y mira por todos a ver cuál te convence yo siempre digo que lo del mejor telescopio lo de cuál es el telescopio bueno esto es como lo de cuál es el equipo de fútbol bueno el mío es el bueno y el de los demás es una castaña entonces yo digo no, este es estupendo y digo no, eso es horrible bueno pues coge varias opiniones y hazte una idea bueno aquí en la parte teórica que es de la que me encargo yo de la salida se encarga más Vicente porque las salidas son en sábado y yo muchos sábados trabajo entonces se encarga más Vicente pues uno se puede preguntar que qué es esto de la observación astronómica nosotros siempre hablamos de observación visual no nos metemos en el jardín de los de astrofoto que es otro mundo totalmente diferente entonces a mí me gusta mucho poneros ese gráfico que hay ahí que empieza con la realidad sea lo que sea eso arriba del todo y termina con la percepción sea lo que sea eso abajo del todo entonces casi todo lo que hablamos está ahí metido algunas cosas no hemos hablado de los temas que nos van surgiendo sin más orden que el que nos sugiere el calendario o sea esto está muy vinculado a la observación visual entonces en primavera hablamos de galaxias ahora para principios de verano vamos a hablar de cúmulos globulares ¿tiene algún orden alguna lógica? no también hablamos de cúmulos abiertos en invierno entonces ¿se podía haber contado en otro orden? sí se podía haber contado en otro orden pero es lo que yo te lo cuento y tú sales y lo ves y entonces pues el cielo es el que nos marca el programa a lo mejor no es muy didáctico pero es muy práctico entonces así sin más pues mira en este orden desde enero hemos hablado de cómo se organiza una salida de observación y de cuál es el cielo en invierno una charla muy parecida por ejemplo la di para para toda la agrupación con el cielo de primavera en las charlas de dos martes entonces ya no doy no ponemos una charla del grupo del cielo de primavera ya he estado en la agrupación o recientemente la de Pedro Velasco del verano el cielo de invierno ¿qué pasa en invierno? pues que tienes humedades y condensaciones pues hablamos de humedades y condensaciones ¿por qué se producen? ¿por qué mi telescopio está más frío que el aire? ¿cómo puedo evitar que se produzcan condensaciones o que se me hiele o que me caiga escarcha? esa la hemos tratado también como os decía hemos hablado de cúmulos abiertos algo muy propio también del invierno que tenemos por ahí a la odiga y todas esas cosas bonitas no sólo cómo se ven cómo se observan dónde encontrarlos sino entender un poquito lo que es porque es aportar un poquito a un nivel bastante básico a no ser que alguien nos exija más de pero qué es lo que estoy viendo qué son todos esos porque están todos esos puntitos juntos entender un poquito esas cosas luego después de esto hablamos de algo muy importante que es la visión humana es prácticamente la mitad de abajo de esa gráfica el centro de la gráfica esas dos barritas negras es guiñeteo o sea el telescopio empieza arriba del todo detrás de turbulencias lo visible turbulencias más turbulencias apertura del telescopio y la visión humana empieza ahí en esa que es la mitad izquierda si me sale por aquí el cursor por aquí esta bueno en realidad empieza aquí en colocación incorrecta de loco no habéis visto nunca a nadie en una observación pública intentando mirar con la nariz es que no veo nada y le apuntas con la linterna y ya está es que no veo bueno pues pasa ¿verdad? bien visión humana después de visión humana hablamos de galaxias porque era porque era primavera y ya visteis en la charla que dice primavera que va a ser primavera por galaxias pues ya está luego hubo un eclipse de luna así que hablamos un poquito de teoría de eclipses y de cómo observar eclipses lunares luego no sé si alguien lo observó nadie me contó que fuese a salir a observarlo era un lunes de madrugada no era muy buena hora yo me puse a hacer medidas desde mi casa no había ningún sitio que pudiese verlo desde mi casa y luego estaba medio doblado y abrí así un ojo y yo no sé este eclipse lunar nos lo saltamos ya habrá más y la última charla que dimos es lo que os comentaba sobre magnitudes porque esta está en una idea que tengo yo de hablar de magnitudes de tipos espectrales y acabar hablando un poquito del diagrama HR aunque los de cosmología os vais a dedicar a esto en serio porque sois cosmología y astrofísica ahora pero entender que narices es una estrella sin tener un poco de una idea de que es un diagrama HR y cómo está construido ese diagrama puede ser bastante más duro que verlo en el diagrama y dices mira así todo tiene su lógica esto no se lo han inventado esto no es una cosa que se le ocurrió a uno mientras se lavaba los dientes se basa en observaciones porque de esto va este grupo de observación y es un paso de entrada para luego meterte en los otros grupos a tomar medidas y colocar tú puntos en esa gráfica HR por ejemplo con fotometría y demás bien la próxima reunión que es el miércoles que viene 6 de julio cúmulo globulares la estoy preparando y luego están las salidas de observación y es que nos llevamos un año que menudo tiempo que ha hecho hubo gente que salió la última la teníamos este sábado estaba el pronóstico así dudoso hubo gente que salió así que contando la del sábado hemos hecho 3 salidas en todo el año de las 6 que en teoría estaban programadas siempre se ha ido a Berniches en Guadalajara si hubiese venido Vicente pues os habría contado el ambiente es bueno podéis venir no hace falta tener telescopio hacemos lo que se hacía en tiempos en esta agrupación de oye vamos a salir quien necesita coche quien me lleva quien me trae y esas cosas lo hacemos es bueno estar en la lista de correo si uno de tus problemas para la observación es que no tienes medios propios de transporte porque esto cada vez está más difícil pero esta agrupación en tiempo pues el día que había observación aunque no hubieses quedado con nadie te parabas ahí al lado del planetario a ver si había alguien ahí esperando y te le subías al coche eso ya no se hace una pena quizás bueno siempre el sábado por eso le decía que yo no salgo mucho y por supuesto esto es un grupo de trabajo totalmente orientado a la práctica no olvidamos la teoría nos gusta saber qué es lo que estamos viendo pero está hecho para salir y mirar para mirar con los ojos desnudos con unos prismáticos con un telescopio grande con un telescopio pequeño con lo que es con el telescopio que te has encontrado en el desván de tu abuelo y que no sabes si funciona o no y me lo he traído a ver si me enseñáis a manejarlo esas cosas como os decía en la parte teórica que nos metemos no solemos llegar a mucha profundidad a no ser que alguien nos lo pida porque yo soy de la opinión que si a un nuevo te pones a hablarle de cadenas protón protón y esas cosas se da la vuelta y se va por la ventana si puede hay reja por la puerta hay dos por la puerta bueno pues eso es lo que tenía que contaros sobre el sobre el grupo IO entonces el grupo de observación lunar muy deprisita se dedica a lo que pone ahí a observar la luna y a estudiarla este año hemos estudiado y localizado y caracterizado unos 530 cráteres con sus respectivos cráteres satélites unos 3800 objetos me río yo de los de cielo profundo y eso sin salir de casa o sea observar la luna es estupendo no hemos hecho muchas salidas de observación pues también por temas de confinamiento por andar por ahí la gente dispersa hemos observado por nuestra cuenta y se han publicado un par de artículos en Neomania los dos míos no estaban pensados para ser publicados realmente me dio un poco de apuro mandé unos dibujos que son dibujos de cuaderno de campo de según estoy observando estoy tomando notas sin hacerles absolutamente nada ni siquiera subirles un poco los niveles o quitarle los borrones y los tachones eran documentos de consumo interno del grupo de observación lunar pero bueno se puso en Neomania para animar a la gente a que oye ya que estás encerrado en tu casa mira la luna está ahí personalmente yo estoy un poco fuera últimamente desde que me hago cargo de lío de todo el tema del grupo de observación lunar Alberto Martos está casi en una vida de ermitaño por ahí perdiendo el monte y hace muy bien que está estupendo pero yo animo a la gente a que se punte a este grupo y si hay alguien con ganas de tirar de la carreta porque lo de la observación lunar está chupado es muy bonito es muy gratificante y está al alcance de todos pero de todos a hacer fotografía pues casi es más fácil fotografiar la luna en tiempos pero ahora con esto coge el vídeo y procesas así un poquito y seguro que algún fotograma bueno ha salido así que yo os animo a que os apuntéis a observar la luna y que le deis una buena patada a este grupo que está la gente muy comodona en el grupo de observación lunar el de la O se les está olvidando es como el PSOE que la O no se sabe que quiere decir pues la O del Gol también observación hay que salir a observar no hay que mirar fotos bueno pues nada pues en esas estamos mucho ánimo y por mi parte he terminado Pepe si quieres pedir la charla muchísimas gracias muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias a todos por ateneros a los tiempos porque hemos acabado justo a tiempo yo voy a compartir pantalla simplemente para recordar dos cosas recordar que el próximo 2 de septiembre tendremos una observación pública por fin después de los años de pandemia en el planetario de Madrid entonces estáis todos invitados a participar ya sea con telescopio o sin telescopio con telescopio ya tenemos unos 19 telescopios con lo cual sería suficiente para la observación ahora lo que necesitamos es gente sin telescopio para que ayude a coordinar aquello a llevar a la gente a poner las vallas de momento somos 4 sin telescopio y se necesitarían por lo menos 10 o 12 personas por favor aquellos que podáis ir sin telescopio apuntaros y decir hola María y luego bueno comentar también que ya acaban las charlas con esta de hoy del curso actual y la primera charla de septiembre nos la dará Leoncio Perio y estará dedicada a la astrofotografía será una introducción a la astrofotografía no sé si hay alguna pregunta online o alguna pregunta en la sala aquí hay muchos saludos de la gente saludos de Jaime Izquierdo Jesús Montes saludos también Paco de Paula Estrellas Compartidas desde Tenerife muy agradecido por compartir estas presentaciones Juan Antonio Clemente felicidades por los trabajos presentados no sé si hay alguna pregunta online o alguna pregunta en la sala aquí no hay nadie preguntando muy bien oye pues muchísimas gracias a todos un abrazo a los que nos siguen online y a vosotros y ya nos veremos gracias y que paséis buen verano en septiembre eso que paséis buen verano en septiembre bueno y la observación el Star Party que tenemos en Bonilla este próximo fin de semana también adiós a todos un abrazo adiós